Música Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más De Minecraft Zero, ya para novatos, ok Y pues bueno chicos, como pueden ver Me pasé algunas noches consiguiendo huestillos ¿Huestillos? Y bueno, conseguí bastante cuero porque metí vaquitas Que luego ya cociné Conseguí ojo de araña Y bueno, algunos otros materiales Que conseguí, que ya puse aquí algunos, creo De otros, aquí está, vean Por ejemplo, esta carne Y muchas cosas que conseguí Algunas flechitas Un poco de pólvora Conseguí también más de esta De esta cosa Y les voy a explicar cómo hacer papel Ok Estaba probando cómo hacer y sin querer irse todo Pero bueno El punto es que también les voy a enseñar cómo hacer libros Pero bueno Estaba pensando que voy a dejar esto más luego Y primero voy a explicarles una cosa Miren, me encontré esta calabaza por ahí Mientras buscaba zombies Me encontré esta calabaza Me encontré una calabaza más Ey, miren, miren esto Miren esto, miren esto Acaba de ver una cosa Rápido, rápido No Ay, a ver Miren, como pueden ver chicos Se ha hecho en primer lugar la tierra Así que el mito está listo Terminado La tierra En la tierra crece más rápido que en la arena Ok Aquí lo pueden ver, ¿no es cierto? Aquí están tres niveles de tierra Y dos niveles de arena Ahora vamos a dejarle ahí Hasta el máximo que pueda Hasta el máximo que puedan crecer Ahora que ya sabemos que ¿Y aquí qué pasó? Ahora que ya sabemos que en la tierra crece más rápido Vamos a averiguar si es que es cierto Que crece un nivel más en la arena que en la tierra Bueno Vamos a hacer esto que Por las prisas se me quedó así feo Como se acuerdan chicos Cogemos Cogemos las calabazas Y las colocamos aquí, ¿no es cierto? Para sembrar Pin, 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 pin Ya Estos ya son los estadios finales de los tallitos Ok Vamos a coger solo unos Unos dos huesos, nada más Y vamos a hacer crecer esto Este es el primer estadio, ¿no es cierto? Después este hace como el que está al lado Luego este hace un poquito más grande como este Luego más grandecito como este Y luego este hace así Ya son cuatro estadios Que bueno, ahí crecen Y ya Por ahora lo que vamos a hacer Es conocer que Aquí en esta manera Como ven ahorita Ya está terminado el tallito Entonces como les explicaba en el anterior capítulo En cuestión de unos cinco, ocho, diez minutos Que no me acuerdo cuánto es Generalmente un día Ya pongámosle un día Menos de un día es Pero bueno En primer lugar pongámosle Cada día Nace una Una ¿Cómo se llama esto? Una Una Ay, se me fue el nombre Por Dios Nace una Calabaza ¿Ok? O sea, brota la calabaza En este En este parte de aquí Brota en el Brota en el En el más cercano ¿Ok? Y bueno En este caso Podría ser aleatorio Puede ser aquí O puede ser aquí Pero esperamos que sea aquí ¿Ya? Entonces al cabo de un tiempo El tallito va a hacer que brote Una calabaza A este lado Por eso es que no importa Que esté Que esté ¿Cómo es? Por eso no importa Que esté ¿Se me fue la palabra? Que esté Eso Que esté preparada o no La tierra Que esté arada o no Porque al final de cuentas Igual se va a crear al lado Y punto Lo que importa es que esté bien Arada y bien Nutrida Esta parte de acá ¿Ok? Pues eso chicos Sigue sin crecer Este lado Parece que sí Le gana mucho En velocidad Porque sí O sea Sí puse Yo que sé Medio segundo antes O Una milésima de segundo antes Puse la tierra Pero tampoco es para que Se demore tanto En crecer en la arena ¿No? Miren cómo se demora Sigue sin crecer Bueno Por ahora vamos a llenar Un poquito más de esto Y hemos visto Cómo más o menos crece El tallito este ¿No es cierto? El tallito este de El tallito este de Se me fue el nombre El tallito este de Calabazas ¿Por qué no me queda esa palabra? Bueno pues chicos Ahora sí ¿Qué más les voy a explicar ya? Vamos a por los perritos ¿Ok? Vamos a por los perritos Porque Ah no Ya creo que tengo Los materiales Para hacer un mapa A ver Vamos a aprender a hacer hojas Hacer hojas Ok Así ¿Sí ven? Con tres de cañas de azúcar Nos dan tres hojas ¿Ya? Y con una nos dan azúcar Pero eso será En otro día les explico Para qué sirve ¿No? Entonces con tres de cañas de azúcar Ay joder Con tres de cañas de azúcar Nos dan hojas ¿Ya ven? Ya tenemos 51 hojas Que son toda la caña de azúcar Que conseguían Transformada en papel Pues sin querer Le puse Ship click Y se hicieron todas Pero bueno ya Tenemos papel Tenemos cuero Que también conseguí Con vacas Los esfuerzos que decidí Hacer ahora Lo de Lo de Lo de los mapas Con esta Redstone O piedra roja ¿Cómo lo hacemos? Colocamos Eh A ver Espérate Vamos a aprender a hacer Varias cosas En este capítulo Vamos a hacer Primero un reloj Ponemos una redstone En el medio Y colocamos Alrededor así De oro Ligotas de oro Y se forma un reloj Ok Listo Ahora de la misma manera Colocamos una pita de resto En el medio Y ponemos Lingotes pero esta vez De hierro Y se crea una brújula ¿Para qué sirve el reloj? ¿Para qué sirve la brújula? El reloj sería para ver El día y la noche O sea obviamente No te va a decir La hora exacta Pero como pueden ver Cuando lo tienen aquí En esta parte de aquí O si es que ustedes quieren Lo pueden dejar por ahí Y pueden verlo aquí abajo Si ven Aquí se ve una partecita negra Y una partecita celeste La partecita negra Es la parte de la noche Que está apareciendo Entonces esto se mueve En vivo Digamos así O sea todo el tiempo Se sigue actualizando Sin que esté en la mano No importa que esté en la mano ¿Se ven? Ahorita se movió Entonces esta parte Se ve en la noche Y se ve cuánto falta Para la noche Cuánto falta para el día Cuánto falta para que vea la noche Y todo Es muy útil Cuando estamos en cuevas Y queremos salir en el día O cuando queremos Regresar a nuestra casa Antes de que oscurezca ¿Ok? Si estamos explorando Y vemos que ya va a oscurecer aquí Nos regresamos a la casa Antes de que se oscure Y nos maten los zombies Igual cuando estamos en una cueva Y queremos ya salir Podemos ver si es que es de día O si es de noche Para ver cómo nos portamos Cuando salgamos En cambio la brújula Bueno En este caso No nos sirve demasiado Ya que la brújula O sea en teoría Sirve para orientarnos Pero el problema Es que la brújula Sirve para orientarnos Hacia el lugar Y no es que apunta al norte Sino que apunta al lugar En donde spawneamos Por primera vez No hablo de la cama Que tenemos aquí No hablo de alguna otra cama Que tenemos por ahí De algún otro lugar Nada Sirve en el lugar En donde nacimos Cuando creamos el mundo Ok El lugar en donde nacimos Cuando creamos el mundo Para eso sirve la brújula Y como yo Como se acuerdan En el primer capítulo Yo me demoré Como más de un capítulo Buscando el lugar Donde vivir Entonces yo creo que Vamos a hacer un mapa De mi flechita Ahí estoy yo Ahí está La flechita esa Esa donde yo estoy viendo Estoy viendo para allá O sea estoy viendo para El norte Sería para acá ¿Cierto? En teoría En teoría Sí El norte es para acá Si ven Entonces la parte de arriba De arriba del mapa Es para el norte Y si estoy viendo para acá Que sería el El oeste Estoy viendo para la izquierda Si ven Si estoy viendo para acá Sería que estoy viendo Para la derecha Y si estoy viendo para acá Que es el sur Estoy viendo para atrás Y ven Y ahí me muevo Y es un poco complicado Al principio manejar La situación de los mapas Vean como me muevo Me sigo moviendo Pero bueno El primer mapa que hacemos Como ven este O sea no se crea O sea el punto Donde creamos el mapa No es exactamente El punto medio Si ven Donde está la cruz esa Es el punto medio Pero donde nosotros Estamos parados Es donde creamos el mapa Así que el punto medio En teoría estaría En teoría El punto medio Estaría Estoy perdido Más o menos por aquí Estaría el punto medio Del mapa Que hemos creado ahorita ¿Verdad? Eso por aquí Si ven Aquí está el punto medio Del mapa Y el mapa Lo hemos creado Más o menos por acá Cuando entramos a la casa Y vamos a dormir Porque esto está preocupante Y bueno chicos Como Como les Bueno como les dije No sé por qué Una oveja Si estoy durmiendo Bueno Como les dije Se ve muy poco Muy poca Muy poco Muy poca área Un área muy pequeña Del mapa Entonces para poder ver Mejor Nos vamos otra vez A la mesa de crafteo Colocamos aquí Nuestro mapa Y lo rodeamos Otra vez de hojas Ok Lo rodeamos de hojas Y lo volvemos a sacar Y lo volvemos a sacar Miren aquí está el level Level 0 de 4 Y cuando lo sacamos Se transforma en level 1 de 4 Si ven Si ven esto del level Y ahora como cuando lo vean Si ven así está creando otra vez Y es más grande Ok Abarca un poquito más Abarca ya un poquito más Y como ustedes pudieron ver Hay 4 niveles Si chicos Hay 4 niveles De tamaño Digamos así Del mapa Entonces ya Hemos hecho el segundo nivel Y para hacer el tercero De igual manera Colocamos aquí Y hacemos 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Y como ven que ahorita está Level 1 de 4 Ah no Pues en teoría serían 5 5 niveles ¿No es cierto? Porque el primer nivel Es el nivel 0 Entonces claro Nivel 0 1 2 3 Y 4 Son 5 niveles en total Ahorita estoy en el nivel 2 Y como pueden ver Ahora ya se expandió un poquito más Y de hecho Esta parte Tenemos que irnos ya a explorar O sea exploramos Y en el mapa se sigue creando Se sigue creando el mundo Digamos así Se sigue plasmando en el mapa Las áreas del mapa Que seguimos conociendo Bueno Sigamos al otro nivel Como pueden ver Son 5 niveles en total Perdón por decir 4 al principio Porque me lo dije por el número Pero eran 5 en total Contando desde el nivel 0 Hasta el nivel 2 Cuando lo cogemos Nivel 3 Si ven que dice Escala 1 1 octavo El primero era 1 1 El segundo es un medio El tercero es un cuarto El cuarto es un octavo Nos falta el último nivel Que es el nivel número 4 Que sería un 16avo Supongo Escala Verdad Verán ahí está Un octavo Y nivel 3 de 4 Ahora se transforma En nivel 4 de 4 Y un 16avo Ahora Después de que tenemos El mapa más grande Vamos a ver que Que al principio Era un mapa que En el que como Se acuerdan Se ya Abarcaba todito el mapa Y ahora como pueden ver Casi no abarca nada Pero al final de cuentas Si estamos en el medio del mapa Si me cachan Verdad chicos Tal vez al principio No se notaba O sea se notaba diferente Pero ahorita Ahorita que ya Ya tenemos un mapa grande En realidad si se crea A la mitad del mapa Obviamente que como les digo No es un punto exacto del mapa Donde se crea Que es el medio Pero por lo menos Tenemos como referencia Que arriba es el norte Que abajo es el sur Que a la izquierda Bueno No me acuerdo Cuál es la izquierda La izquierda es El oriente Y al El este O oriente Y a la derecha Y a la No pues que tonto A la derecha es este o oriente Y a la izquierda Es A la izquierda Ya A la izquierda Es el occidente Ya West U oeste Bueno pues chicos Ahora que tenemos el mapa Podemos irnos a explorar Así que vamos a irnos En esta dirección Si ven como el mapa Se Verán Yo voy a seguir caminando Y el mapa Si tengo los Estos aquí Genial Y ven como el mapa Se sigue como decir creando Se sigue creando La imagen en el mapa Si ven como se sigue estirando Por donde yo camino Vean como se crean Esos puntitos Ve Si Ya Entonces mientras Sigo caminando yo Se sigue creando el mapa Para podernos ubicar Y así podemos salir Más fácilmente A nuestra A nuestra aventura Ok Eso si Eso es lo importante Que no les dije hasta ahora Debemos tener el mapa En la mano O sea si es que Si es que tenemos el mapa En el inventario Lo tenemos ahí Pero no tenemos ahí Por ejemplo vamos con la espada Y seguimos caminando El mapa no se va a crear Ok Debemos tenerlo en la mano Para que se siga creando Debemos tenerlo en la mano En todo momento Ok En todo momento Tiene que estar en nuestra mano Para poder seguirlo Que se siga dibujando Digamos así Si ven que hay muchas vacas Por eso es que las maté Porque habían demasiadas Es una plaga Son una plaga Bueno pues Si ven como se sigue creando el mapa Nos seguimos alejando un poco Ahora nos vamos a buscar Aquí hay cerditos Quiero que Quiero matarlos Pero creo que los dejaré vivir Por ahora Por ahora vivirán Malditos Vamos a buscar a los perrillos Y vamos por fin A domesticar perros ¿Dónde están? ¿Dónde están los perritos? ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ah! Dios 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 Bueno pues ¿Qué hay por aquí? No hay nada Uy Los perritos ¿No eran por aquí? Estoy perdido ¿Dónde eran los perritos? Más acá Creo que eran los perritos Más para este lado Los perritos No me digan que los perdí ¿Dónde están los perritos? Perritos 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 ¿Dónde están perros? Joder No sé dónde hay los perros No sé dónde están Estoy perdido Estoy con el mapa Pero estoy perdido Tum 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 Pam 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 ¿Dónde están los perritos tío? No me acuerdo Si pudiera movilizarme más rápido Sería genial Pero ya que no puedo ¿Dónde están mis perritos? Mis perritos No puede ser ¿Dónde están mis perritos? Tendría que haber guardado La dirección esta en algún lugar ¿No es cierto? Aunque estoy escribiendo la mano Como les expliqué hace unos capítulos Antes Hace unos capítulos Atrás Eh Ay no Tengo que buscar otra vez De los pinches perros Ay salté Ay salté Ay salté Picaron Picaron Triste que iba a caer ¿No? A ver ¿Dónde están los perritos? Los perritos No era por aquí Joder Estoy perdidas Recuerdo que era por este lado Pero no me acuerdo Para donde era No puede ser que haya perdido La localización de los perros No No Mis perritos Yo quería un perrito Yo quería un perrito Carajo Mmm Una cueva Obviamente Los mapas sirven para Ah Cuidado te caes Los Los mapas sirven solo para la superficie No Sirven únicamente para la superficie Eh No van a hacerse mapas de cuevas Ni nada de este De este tipo de cosas ¿No? A menos que Déjame estoy yendo por aquí Estoy perdidas Voy a irme a una cueva Y no voy a poder hacer lo que iba a hacer ahora Esta cueva está interesante Esta cueva está interesante Bueno pues voy a seguir buscando a los perritos Ay no ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Bueno creo que hemos aprendido bastantes cosas De verdad Hemos aprendido bastantes cosas Hemos aprendido como hacer un mapa Un mapa Un mapa Un mapa Uy Uy Uh Uy Oye Oye Por tu vida No Ay que es esto Dios mio Lol No 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 La luz Veo la luz Veo la luz Listo Listo, tío Ah, puede ser que haya perdido a los perros Y ya no sé dónde estoy Mapa Mapita, explícame dónde estoy, por favor A ver Entraría mi casa desde ahí Para esa dirección es mi casa, ¿verdad? Entonces los perritos deberían estar por aquí ¿No es cierto? Por aquí deberían estar los perritos O sea, por este lado ¿No es cierto? Por este lado creo que ¿Verdad? No recuerdo bien la verdad Pero hay muchos cerdos que me están interesando Aléjate A ver Le di un mapazo Un mapazo, o sea Era por aquí Sí, estos como bosques más oscuros Me recuerdan a los perritos Gallinas, no gallinas, no Perritos Perritos Joder Bueno, cuando encuentre perritos Seremos felices Seremos muy felices Me acuerdo que era por aquí Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Yo sí voy a quedarme sin comida otra vez Listo Sigamos Ya Uy, no me caí No me caí No me caí, genial A ver Ven, ven el reloj Ven como está el reloj Es porque ya va a oscurecer Pero no pasa nada Mejor que aparezcan mostrines Para pillar un poco ¿No? Miren, aquí hay otra de estas Futa Por aquí nunca he estado Por aquí nunca he estado Por lo menos hay estas, ¿no? Por lo menos Encontré estas cosas Aunque no quiero esto Ya ahorita quiero sandías O una selvilla O un disertillo Disertillo, claro ¿Dónde estoy? ¿Dónde están mis perritos? Mis perritos Mis perritos Ay, ¿por qué son los cerdos y no hay perros? ¿Dónde estarán mis perritos, tío? ¡Al agua! ¡Fiu! ¡Lol! Me fui hasta abajo Literal A ver La verdad no me interesa mucho Que me maten los zombies O que me mate alguien Porque al final de cuentas Al final de cuentas Por ahí hay un esqueleto Joder ¿Ahora sí aparecen esqueletos? No, joder Ahora sí aparecen muchos esqueletos Bueno, tampoco aparecen Pero igual ¿Dónde están mis perritos? A ver, creo que es hora De regresar a la casa Y volver a salir Para acordarme bien Por dónde era, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Dónde está mi casa? Ah, estoy al lado de la casa O sea, casi al lado Pero Ustedes me entienden Ustedes me entienden, tío A ver, aquí está mi casa Ahora, esa vez Yo salí para este lado Yo salí para este lado Y vi una especie de como río Un río que Bueno, no era un río Pero era Era un río Que se acompañaba con Con como decir Estaban Unas montañas Con unos árboles más oscuros ¿Verdad? Eso es lo que vi yo al fondo Y que por ahora no veo No veo aquí No veo por aquí nada 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 No veo nada Salta Perfecto Otro salto genial Ya Creo que aquí eran los dos saltos Que me pedían ¿No es cierto? Por aquí se ha ido Creo Esto es un perrito Pero es una hoja ¿Dónde están mis perritos? Tendría que haber guardado La dirección de eso Chicos Ya Hemos aprendido algo nuevo Debemos de guardar la dirección Cuando veamos algo interesante Eh, era por aquí Era por aquí Era aquí Era aquí Era aquí Era este río Con esta parte del bosque Por aquí Y los perritos Deberían estar ahí al fondo Pero creo que ya no está No puede ser Mis perritos Si no solo tuviera uno Solo uno Bueno, en realidad quiero muchos Muchos perros Bleh Sí, era por aquí Y no hay Es que está muy de noche Es muy de noche, chicos No voy a encontrar perritos De esta hora de la noche ¿Verdad? Aquí están las ovejas ¿Sí ven? Por aquí había Full ovejas muertas Aquí eran los perritos Está muy oscuro Creo que se van a spawner Los perritos A estas alturas de la noche Es casi medianoche ya ¿No es cierto? Oh No me caí Genial Bueno, era más o menos Por aquí Era más o menos por aquí Espero no perderme la presión A la vez que me encuentro ¿Saben qué vamos a hacer? Voy a hacer una cosa Y regreso Ya Voy a buscar una cosa Y regreso Espérame un minuto ¿Ok? Ya regresamos Chicos Ya regresamos Bueno chicos Hola, hola Estamos otra vez aquí Estamos otra vez aquí Y bueno Pues lo que hice fue Conseguir unas poquitos sacos de tinta Y unas plumillas En el camino Hasta regresar a casa Y les voy a indicar Hacer una cosa Una cosa que voy a indicarles Cómo hacer Ok Verán Esto Bueno Tal vez tenía que haberles indicado esto antes No, pero bueno Ya que Verán Colocamos aquí Un saco de tinta Ok Colocamos un saco de tinta Colocamos una pluma Y colocamos Un libro Para crear un libro Con pluma Ya Un saco de tinta Que sale de los calamares Una pluma Que sale de las aves De los patitos Pollitos esos Ya Y el libro Que ya aprendimos Cómo hacer reciencita Se componemos Los tres ingredientes Y conseguimos Un libro con pluma Ahora Cuando hacemos Clic derecho en el libro Podemos escribir aquí cosas Entonces Lo mejor Es que Lo mejor es que Aquí En vez de tener escrito un papel Así o algo Para hacer más real el juego Y todo Utilicemos esto Para usar Para escribir coordenadas Ok Para escribir coordenadas Vamos a usar esto Si Vamos a escribir Varios tipos de coordenadas En especial De los lugares más importantes Que encontremos Por ejemplo Yo por ahora No hay muchos lugares interesantes No solo la cueva Tal vez el lugar de los perritos Pero nada más interesante Así que lo que voy a hacer ahorita Es poner la dirección De mi casa Digamos así De la casa En la que tenemos aquí El respawn La cama y todo Entonces ¿Cómo hacemos eso? Hacemos clic derecho En el libro Y escribimos aquí algo Por ejemplo Vamos a poner Casa Dos puntos Y ponemos A ver Aguantate un segundo Espérate un segundo Ya Casa Dos puntos Y ponemos X A ver X Ponemos 639 Dos despachos Dejémosle Y ponemos Z Y en Z Menos 367 Listo Ahí ponemos Listo Ahí tenemos Para seguir escribiendo Ahora esto es importante Para ustedes chicos Cuando les abra esto Esta flechita Es para cambiar de Para cambiar de página ¿Ok? Pueden hacer todas las páginas Creo que es hasta las 9 A ver No puedo Parece que son varias páginas No sé cuántas páginas Pueden hacer Pero Cuando ustedes quieran Seguir O sea Para que ustedes puedan Tener la posibilidad De seguir escribiendo Después Tienen que aplastar En donde dice Listo Ok Ahí podemos escribir Derecho Seguimos escribiendo Ahora Si ponemos En la opción Que dice letrero El libro se va a sellar Digamos así Y nunca más Vamos a poder escribir Va a comenzar a brillar Y va a ser un libro brillante O sea un libro Que ya no se pueda cambiar Ya Pues bueno Ahí está el libro Con pluma Eh ¿Qué más podemos explicar? Vamos a ir Hasta el lugar De nuestra casita Eh De Hasta los perritos Digamos así Ah miren Miren esto Miren esto Miren esto Como ven Ya brotó Aquí A ver Vamos a mostrarles Bien esta parte A ver Dejémoslo acá Esto Ya Como pueden ver Ya aquí brotó A ver Aquí voy a sacar Esto de aquí ¿Si ven? Y como ven Eh Eh Crece el tallo Y hace que brote A su lado Esta Esta cosita Entonces no importa Que esté el suelo normal Que tipo de suelo sea Nada No importa eso Lo que importa es que Hay un espacio libre Para que pueda Hay un espacio libre Para que puedan brotar Entonces así Las rompemos Las arrancamos Como ya conseguí aquí Esta Más las cuatro que tengo Las transformaremos en semillas Y las colocamos aquí Listo Estas no sirven para nada Dejémoslas aquí Para que se pierdan Y quitemos esta Listo Si ven como queda Queda así como abierto Por eso es que no Necesitamos que sea La tierra preparada Porque aparte de que No se necesita O sea no importa También se al final Termina Eh Perdiéndose la preparación De la tierra Cuando brota La calabaza esta Bueno pues Dejemos aquí la calabaza Y dejemos algunas cosas Que por ahora no voy a usar Como estas lanas Esto 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 Y ya Que más no voy a usar A ver Tampoco esto 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 Un por si acaso Nos dejamos lo demás ¿Verdad? Un por si acaso Bueno pues chicos Me voy a dirigir Por última vez Hasta lo de los perritos Y bueno Si es que no hay Ya buscaríamos otro día Lo de los perritos Si es que si hay Pues bienvenido sea ¿No? Bienvenido sean los perritos Espero que ya estén aquí Los pinches perritos Pobres perritos Miedo Y el perro troll Del anterior capítulo Joder Lo tenía en mis manos Ya le di dos huesos Y no pude atraparlo Una araña Claro Dos arañas Muere 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 Bueno Creo que el siguiente capítulo Va a ser de armaduras Y también de Hijo de madre Casi me mato No Me maté Pero eso ya fue por Por manco No por otra cosa A ver Una vaca ¿Qué es una vaca aquí? Una vaquilla Una vaquilla Loquilla Creo que estoy mal ¿No es cierto? Por aquí no era Otra vez estoy perdido Si ven Para esto es importante Lo que acabamos de hacer Ahorita que es el libro con pluma Claro que también pueden Hacerlo en un papel A mano No en la realidad Digamos así En un papel al lado suyo Con sus propias manos Pero A mi se me hace más entretenido Se Se me hace más interesante Incluso Hacer Hacer así un libro Escrito Y tener en el libro escrito Este tipo de cosas ¿Me entienden? Ya Queda como más interesante O sea Le da más Más magia al juego Ya En teoría Un zombie En teoría Aquí debería De salir De comenzar a salir Los perritos ¿No es cierto? Estoy seguro Que es este lugar Me acuerdo que este lugar Es como un río Que estaban aquí los árboles Más o menos En el árbol del fondo Y estaban los perritos Pero como vimos Hace un minuto Los perritos Simplemente desaparecieron O sea Se Se Despaunearon Y Tampoco es que me sorprende Mucho que se hayan Despauneado ¿Verdad? Tampoco es que me sorprende Mucho pero Pero sería bueno que Que se vuelvan a spawnear Por aquí Ya como ven No hay ni ovejitas No hay nada tío No hay nada Y estaba con las ganas De tener nuestro perrito Por aquí Pero bueno Pero bueno Segundo capítulo Que se nos escapan Estos perritos No puede ser Ya pueden vivir Tranquilas ovejas Que ya no va a haber Perros que les coman Supongo Supongo ¿No? Ya que ya no hay perritos Solo hay ovejas No puede ser que no haya perritos Que mal Que mal Ya vamos a tener la mascota De la serie Tío Joder 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 Veamos Por aquí ya se acaba El mapa Ya No hay perritos Que pena Que penita Pues nada chicos No se puede hacer nada Supongo Supongo que me despido Por aquí Espero que les haya gustado El video Tal vez fue un poco Infructífero Digamos así No se si esa palabra exista Pero digámoslo así Ya buscaré perritos Otro rato Espero que ya se spawnee Por lo menos ya aprendimos A hacer este mapita ¿Verdad? Aprendimos a hacer el mapa Aprendimos a hacer la brújula Aprendimos a hacer el reloj Aprendimos a hacer el reloj El reloj La brújula El mapa Aprendimos a hacer Un libro Con textos Aprendimos muchas cosas De este capítulo Así que A pesar de que no encontramos Los perritos Pues Por lo menos digamos Que aprendimos bastantes cosas ¿Ok? Pero es nada Y pues eso chicos Creo que eso ha sido todo Por este capítulo ¿Verdad? Supongo que es hora De despedirme Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscríbanse Y un favorito Sería genial Sin nada más que decir Me despido chicos Espero que les haya gustado Y Adiós chicos Bye Bye Que eres mi perrito Bu Bye Gracias por ver el video.